Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Me oyen? Creo que tengo problemas con el micrófono. ¿Cómo están? Buenas noches. Un momentico por acá pongo el, de una vez el Facebook Live. Listo, ya está también en Facebook Live. Bienvenidos a este webinar de hoy jueves. Voy a mirar la fecha antes de confundirme. En cuarentena aún no se le olvidan los días de la semana. ¿A qué fecha estamos? Todo. De hoy jueves 9 de abril. Un saludo por acá para Camilo que se está conectando con nosotros. Hoy es jueves. A mí ya los días es como que uno se va, se le va olvidando, ¿no? Bienvenidos. Mucho gusto. Me presento. Mi nombre es Sebastián Hernández. Soy trader y analista profesional en convenio con TICMIL. Damos esta serie de webinars. Ayer en el internet no estaba molestando para nada. Hoy ya estoy viendo que ya empezó a molestar un poquito. Esperemos que sea poco. Les pido, pues, por favor, si llega un punto donde no me oigan o donde no vean, inmediatamente me comentan y miramos a ver cómo, cómo solucionamos. Hoy tenemos una sesión abierta de preguntas y respuestas y también daremos una revisión general de activos. Semana quieta, 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 quieta. Muy diferente al mercado de accionarios. El mercado de accionarios sí estuvo en boom. Pues, los diferentes índices lo demuestran. Ahora les pegamos una revisión y tratamos de mirar también por qué, por qué subieron. Ahí estuve leyendo unas cuantas noticias que pueden estar explicando esa volatilidad intradía, pero recuerden que el mediano plazo siempre lo, pues, lo da el análisis técnico, ¿no? Un saludo por acá para David. ¿Cómo vamos? Hola, Francisco. Muy buenas noches desde Ecuador. Un trader cubano nos dice acá Francisco. ¿Cómo van? Esto está, está molestando. ¿Se congela la imagen o algo? Acá me parece que está como molestando. Esperemos que no moleste mucho. Bueno. Hola, Julio. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Voy a poner acá la presentación. Sesión abierta de preguntas y respuestas. Antes de que me empiecen a bombardear de preguntas, porque eso es lo que esperamos hoy que, mejor dicho, tengamos un bombardeo de preguntas. Voy a leer el aviso legal y el riesgo. Recuerden que operar con contratos por diferencia, lo que son los famosos CFDs. Y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general. La información presentada no es una recomendación de inversión y tampoco es asesoramiento financiero. No son señales, no se dice compra aquí, vienda allá. Simplemente se dan hipótesis de operaciones que yo mismo planteo en mi cuenta real. Ya cada quien las analiza y dice me gusta, no me gusta, opero, no opero. Eso ya es cuestión de caja. Saludo por acá para Arturo. Buenas noches. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Qué tal todo? Bien. Entonces los escucho. Buenas noches. ¿Cuál sería tu punto de vista de Librayen? Bien. Empezó Emerson con las preguntas. Entonces, muy bien. Empezamos a ver un activo. Librayen. Nos dice Emerson que tiene una venta en el 135.60. No sé si tengamos, si usas Stickmill. Si no usas Stickmill. Pues no podemos comparar los niveles de manera exacta, pero la tienes programada o la ejecutaste a mercado. Pues bien, Emerson, la verdad. Para serte muy sincero, la Librayen yo la veo muy alcista aún. Esto es un mínimo mayor en desarrollo. Bien. Le queda algo de espacio. Está su siguiente en resistencia. Aunque yo este activo no lo tocaría porque es que esto es... Bueno, claro que... Creo que me arrepiento un poco porque aquí hubo un patrón de... Para eso. Tienes que desbloquear tu teléfono. Por acá mi celular se activa. Hola Ever. Buenas noches desde Ecuador. Bien. Aquí creo que habría habido una operación en este patrón, pero bueno. Ya no se ejecutó ya que... No, la verdad. Yo si te digo, la veo muy alcista y pues con este nivel de spread a esta hora no me gustaría negociarla, ¿vale? Yo esperaría un poco más a la... A que lleguemos a la sesión europea. Y en europea le daría una revisión, pero la verdad está súper sucio el activo. Está... Pues mira ese spread que tiene y lo veo muy bullish. No te recomendaría entrar en venta. Ahora es mi opinión, ¿no? Contrastará con tu análisis. Finalmente, pues es que está haciendo un rebote en el mensual, en el semanal ve la de rango amplio, mínimo mayor, en el de cuatro horas incluso tiene línea de tendencia alcista. Mírala por acá. Bien. Por acá nos dice Francisco. En sus marcas listos, arranquen a preguntar. Así es. Arranquen con... Mejor dicho, arranquen con las preguntas mientras se les van ocurriendo preguntas de cualquier tipo. Quiero que le demos una revisada a los mercados que estuvieron muy, pero muy lentos. Euro, pues tuvo una subida transitoria. Bien. En la mañana alcanzó a subir un poco. Esto se debió más que todo al repunte de los índices. Si bien ayer decíamos que los índices eran muy bajistas, por ahí la FED nos dañó toda la hipótesis porque sacaron un... Bueno, dañó, pero pues es muy bueno, ¿no? Sacaron un programa de apoyo para pequeñas y medianas empresas y para gobiernos locales de 2.3 billones de dólares. Bien. Entonces, pues claro, esos apoyos benefician mucho a los índices americanos y pues tuvieron una muy buena recuperación. Ahora, si nosotros miramos, ¿se acuerdan que ayer en el análisis de fundamentales estábamos revisando, pues, qué podía suceder con las diferentes noticias? La tasa de desempleo de Canadá, el pronóstico era 7.2 y quedó en 7.8 grados. Superior a la proyección que se generaba, al descontado. Y mucho mayor a la del mes pasado. Bien, a la de abril. Cambio neto en empleo de marzo, menos 1.010.000 empleos, señores. Un millón de empleos menos en Canadá, frente a una proyección de menos 350.000. O sea, esta vaina casi que se triplica. Es que se triplicó. Bueno, pues la economía canadiense desbordándose, como es normal en estas situaciones de pandemia. Todas las economías están por lo mismo. Por ahí la presidenta, bueno, se dice, perdón, la presidente del Fondo Monetario Internacional, no me acuerdo el nombre bien, pero dijo que esta crisis va a ser incluso peor que la Gran Depresión de los años 30. Bien, la Gran Depresión del 29. Recuerden la diferencia entre recesión, listo, dos indicadores, dos PIBs negativos, inferiores a 50, y depresión es cuando ya la economía toca fondo, listo. Y los subsidios que presentan los bancos centrales, los entes gubernamentales, no pueden salvar la economía, listo. Sebastián, ¿esa resistencia de euro dólar en H1 de qué marco proviene? Nos pregunta por acá Camilo. Claro que sí, ya la revisamos, Camilo. E euro dólar viene de este marco diario. Mira, estas dos zonas, esta cola de piso hace que rebote una y dos veces. Esa es una resistencia que le marqué el marco diario, la puse en H1 para saber en qué momento entrar. Master, el canadiense yen está cerrado porque veo que se mueve, pero no me deja ingresar en cortos. No, no creo que esté cerrado. No, no está cerrado, está abierto. No sé por qué no te deja ingresar. Si quieres, escríbele a soporte arroba ticmin, porque debería estarte dejando ingresar para cortos. Por acá nos dice Luis, ¿qué pasó con el petróleo? Vamos a ver, no estuvo muy pendiente de lo que pasó con la reunión, pero seguramente no se llegó a ningún acuerdo. Claro, no se llegó a ningún acuerdo. El acuerdo era que iban a disminuir la producción de petróleo de 10 millones de barriles entre Inglaterra y Rusia. Ese era el acuerdo que se había generado, me imagino. La verdad no estuve muy al tanto de la noticia, pero pues esto muestra que no se llegó a un consenso. Si no se llegó a un consenso, pues entonces la volatilidad empieza a la baja nuevamente en el WTI. Y ayer lo hablábamos bien, decíamos no, no busquemos compras, ¿no? No busquemos negociaciones en el petróleo. Bien, estábamos en euro. Euro dólar. Es que la sesión de esta semana ha estado supremamente lenta para todos los activos, ¿no? Lo que son divisas, algunos tuvieron un leve movimiento. Y lo que son índices, pues ayer yo, por ejemplo, tenía una hipótesis bajista para el DAX 30. El activo hizo una falsa ruptura de esta línea de tendencia. Yo estaba esperando el máximo menor para trazarle un corto, pero apareció con una cola de piso y se disparó a la alza. Entonces, pues nada que hacer. Seguramente, pues esto responde a la medida que tomó Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, en cuanto al alivio económico de 2.3 billones. Recordemos que no son 2.3 mil millones, no, billones. Andrés nos dice, mercado muy lento. Sin embargo, la plata dio un buen patrón en PNH1 después de tocar una línea de tendencia saliendo a esa uno, pero en cuenta demo. Oh, bueno, qué bueno, Andrés. Vamos a revisar la plata. Vamos a ver qué patrón en PN dio la plata. A ver si yo encuentro el mismo que tú operaste. En H1 me dijiste en H1. Sí, por acá estaría el patrón en P más o menos. Depende cómo hayas puesto la entrada. Pues súper bien, te felicito. Muy bien, porque la plata guarda mucha correlación con el oro. A mí me gusta más el oro porque tiene menos spread. Pero finalmente era muy alcista. Muy buena entrada. Tenías un patrón acá de mínimo mayor en el marco diario. Un rebote en soporte. Bien, el activo estaba subiendo. Estaba, digamos que en concordancia con su tendencia. Hiciste una operación a favor de la tendencia y buscaste un muy buen patrón técnico operativo. Eurodólar. Sí, a mí me parece bajista, Anthony. Sin embargo, te voy a ser muy sincero. Yo creo que ya mañana, mañana, no va a haber movimiento en los mercados. Mañana es viernes santo y... Eso va a estar muy, pero muy lento porque mañana sí. Mejor dicho, mañana no se puede operar en la bolsa. Si uno quisiera operar en la bolsa, no se podría. Entonces, sí es bajista, pero yo te recomendaría, Anthony, estar pensando en operaciones ya la próxima semana. El domingo tendremos nuestra revisión general de activos. Le damos una mirada a los diferentes pares. Miramos, yo les digo cuáles son los que me parecen mejores para la sesión. Entre ellos, puede que esté euro dólar. Si se mantiene así y probablemente se vaya a mantener así. Sí, concuerdo contigo en que es bajista esta línea de tendencia de H4. Exactamente. Recordemos que Dow nos dice que el acercamiento a la línea de tendencia nos abre las posibilidades de ventas y sobre todo porque la tendencia sigue siendo absolutamente bajista, pero mi recomendación es operaciones el lunes. Para esta semana, Carlos, claro que si miremos el oro. Pues el oro, lastimosamente el oro se fue a la alza. Yo estaba esperando que hiciera el patrón y que la... Yo quería negociar esta vela la próxima semana, pero pues, ¿qué hacemos? Se fue. Se nos fue, hizo acá una gran lateralidad y se disparó completamente al alza. Bien. Para la próxima semana, pues yo ya lo estoy viendo tocando resistencia en el marco semanal. Podríamos tener lateralidades o incluso pequeñas caídas y ya digamos que es un activo que me deja interesar, al menos en el corto plazo. Claro, en el mediano y largo plazo me va a interesar bastante porque cualquier figura técnica en el semanal o el diario sigue siendo una figura de compra. Pero, pues, lastimosamente para la próxima semana no creo que haya una operación de calidad en el oro. La estaba esperando. Si no hubiera aparecido esta vela de rango amplio ayer, ¿ayer fue ayer o fue hoy? Hoy, perdón. Hoy. Sí, hoy. Si no hubiera aparecido esa vela de rango amplio, pues, lo hubiera negociado la próxima semana. Me parece un activo muy, muy alcista. Sigue teniendo mucha fuerza, pero, pues, ya miren cómo empieza a sobrecomprarse en H1. Y no solo sobrecomprarse, ya la tendencia está muy madura, demasiado extendida. Eso lo podemos ver en H4. Y, pues, la resistencia en el marco semanal nos puede jugar una mala pasada. Ya estamos, creo que, otra vez volviendo a sus máximos. Bueno, está todavía lejitos, pero está cerca de llegar a sus máximos históricos cuando uno hablaba del oro. Y era como, uf, oro. El oro está fuerte, ¿no? Pues, en estos momentos está así. Pero en mensual, miren, la sobrecompra con respecto a su línea de tendencia es bastante fuerte. Entonces, yo esperaría un poco más el oro. Ahora, lo que también quería hablar con ustedes hoy es, y precisamente de eso escribí mi artículo que se llama, y me gustó esta foto. Esta foto es súper chévere. ¿Cuánto puede durar la crisis económica generada por el coronavirus? Si quieren leerlo, está en blog.tickmin, en Flash Español. Tiene una revisión, digamos, a los datos económicos. Y aquí, la cara de este personaje viendo cómo se desplomaba la bolsa. Eso fue un viernes negro. No viernes negro de Black Friday, sino un viernes negro para la bolsa. Bueno, aclaro, hoy tuvo una subida, reacción compradora, reacción de los compradores debido a la noticia que presentó la PED de la ayuda económica. Pero sin esa noticia no hubiéramos tenido esa subida. Los índices van a caer. Van a caer, y de eso estoy muy seguro. Tenemos un patrón ya más en el marco semanal. Esto es un máximo menor pegando en una resistencia fuerte. Miren este pico. Uno, dos, tres picos fuerte. Yo que diría... Ahora, recordemos también algo que se me olvidaba mencionar que es súper importante y fue el índice de sentimiento. Recuerdan que ayer les dije en la sesión de fundamentales que los indicadores macroeconómicos adelantados son mucho más relevantes que los retroactivos. Pues miren que salió en 71. El sector de los consumidores representa el 70% de la economía de Estados Unidos. Es decir, este indicador nos muestra que el sentimiento del 70% de la economía de Estados Unidos va a estar muy, pero muy mal. Yo le creo más a este indicador que a unas nóminas no agrícolas. Bien, porque las nóminas no agrícolas finalmente ya están descontadas. Esto es el pronóstico de la gente que vive el día a día. Bueno, pues yo creo que sí, Carlos. Yo creo que sí va a aumentar la volatilidad. Yo creo que ya la otra semana volvemos a un mercado normal, no normal en términos de un mercado agradable, pero normal en cuanto a movimientos. Esta semana estuvo horrible. ¿Hay alguna forma de cambiar el horario de 24 para la hora de Colombia? Melisa, yo intenté hacer eso años, no te imaginas. Busqué tutoriales, le pregunté a gente que era experta, programadores y me dijeron, hasta el momento, si alguien lo sabe, le agradecería de todo corazón. Pero hasta donde yo sé, no. No se puede. Lo intenté, créanme, es porque yo tenía una estrategia fundamental desde hace un tiempo, como dos años, y para esa estrategia necesitaba tener el horario fijo. Y busqué y busqué y nada. Hasta donde sé, todo el mundo me dice, no se puede. Hola, buenas noches, Carol. ¿Cómo estás? Uniéndose acá, Carol Polanco, al webinar de hoy, de trailing. Bueno, de una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, me hubiese encantado ayudarte, Melisa, con esa pregunta, porque yo también lo intenté. Pero, no, creo que la verdad, hasta donde yo he intentado, no se puede. El horario que tiene, creo que es de Moscú. Al menos en mis investigaciones, no me acuerdo el GMT exacto, pero es el de Moscú. Entonces, si de pronto eso es de ayuda, ahí puedes, digamos, hacer con lo que yo hacía, que era, pues, empezaba a mirar a Moscú, ahora a Colombia, y comparaba la diferencia horaria, y empezaba a buscar con el puntero, pues, digamos que la fecha con la hora de Rusia, tratando de ubicarla en la hora Colombia. Por acá nos pregunta Andrés, ¿tienes en cuenta el ATR diario para programar tus operaciones? ¿A qué te refieres con el ATR, Andrés? Entonces, disculpa la pregunta, si de pronto me estás hablando de un término común, pero no entiendo el ATR. Sí, porfa, me la aclaras, porfa. ¿Cuántos pips en promedio semanal estarían bien para tomarlo como ganancia? Álvaro, yo nunca mido las ganancias por pips. Yo las mido por relación riesgo-beneficio. Es decir, si tú arriesgas 50 pips para ganarte 30, no estás haciendo nada. Si arriesgas 50 pips para ganarte 100, pues, estás haciendo algo correcto, o por 50 para ganarte 300. Esa es la forma en la que se mide la relación riesgo-beneficio. Un trader no se mide por los pips o por el dinero que haga. Yo puedo demostrarles a ustedes una operación de 5.000 dólares. ¿Y quién les dice que yo no arriesgué 15.000 dólares para ganarme esos 5.000? Lo que yo les muestro es relación riesgo-beneficio. Si arriesgué 100 dólares, tengo que ganarme mínimo 300. Esa es la forma en la que se mide. Otra pregunta, ¿el cálculo del otaje para los índices es muy diferente al cálculo en divisas? Así es, Camilo. Los índices, digamos que las divisas pertenecen al famoso, al llamado mercado spot, y los índices pertenecen al mercado de los CFD sobre futuros. Cada índice tiene un margen operativo distinto. Si te das cuenta, bueno, hay algunas plataformas donde yo había visto que el Standard & Poor's manejaba microlotes. Este como cotiza sobre futuros, aunque DAX también no entiendo la verdad, porque es IP. Pero solamente se pueden negociar tamaños específicos, lotes específicos. Cuando uno negocia futuros, compra un contrato, dos contratos, no se puede un contrato y medio, punto cinco contrato, no, un contrato. Entonces, lo que tienes que hacer para calcular el lotaje es pedirle al broker, creo que el broker, TICMIT debe tener una calculadora de margen. Y con el margen, calculas entonces tu posición, siempre y cuando tengas en cuenta que el riesgo generalmente va a ser mucho mayor. Pues depende de la cuenta, ¿no? Si, por ejemplo, tienes una cuenta de 10 mil, bueno, como de 7 mil dólares, podrías estar asumiendo un riesgo entre el 1 y el 3% para operar. Según yo, ahora estamos a 8 horas de diferencia. Ja, ja, eso creo. Sí, creo que también, sí, son 8 horas, tienes razón. Algo así, es algo similar. Hola, Master, TICMIT, ¿tiene algún link de afiliado para uno abrir una cuenta? Creo que sí, Deimer, creo que hay links de afiliados, pero en este chat, en esta, digamos que en este webinar no se puede hablar de eso, ¿vale? No podemos dar información de los IPs, ni referidos, ni nada, listo. Pero deben haber por ahí en la página, si los buscas, seguramente los encontrarás. Sí, Edgar, ¿verdad? Ahí, yo, a ver, hay que mandarle un correo a TICMIT para ver por qué no he incorporado, por ejemplo, porque pues, a mí, por ejemplo, me encanta operar este tipo de índices y hay gente que a la que, pues no, digamos, el tamaño de la cuenta no les da. Entonces, sí, sería bueno reactarle un correo a TICMIT solicitándole que, por favor, nos permita operar con microlotes. Bien. Un saludo por acá para un amigo, un gran amigo que se acaba de unir, Julián Palomino, es un gran colega mío, con él operamos instrumentos accionarios y la primera vez que lo veo en estos webinars aprendiendo de Forex, Julián. El ATR es el Average to Range, es el rango en movimiento de puntos diarios en el par. Pero creo que hay un indicador para MET4. Ah, ok, ya, vale, Metisa, muchas gracias. Ah, ok, listo, listo, Average to Range, bueno, listo. Yo, la verdad, poco utilizo el ATR, la verdad, lo utilicé una única vez en mi vida, donde me di a la volatilidad en términos de PIPs, pero, la verdad, Andrés, no, no lo utilizo, la verdad, no lo tengo para nada en cuenta. Lo único que me interesa son los patrones y las formaciones técnicas de los activos, si son de continuación o si son de enrangamiento. Pues Héctor, la verdad, no creo. El gap del WTI, ven, miramos el WTI, el WTI que me perdió, petróleo. ¿Cuál fue el gap? Ah, este de acá. No, no creo. Está muy bajista ahí. Está muy, pero muy bajista. Yo, la verdad, no. Esa teoría de que los activos siempre tienen que cerrar los gaps no es tan cierta, ¿sabes? He visto muchos activos en mi vida que nunca, que han dejado gaps de años. Sí, desde el año pasado está habilitado y he visto que tiene buena liquidez. Sí, claro, estos, estos índices tienen muy, muy buena liquidez. Los, los índices americanos claramente tienen una liquidez impresionante. En futuros, los más líquidos son los contratos mini, los E-mini del S&P 500, contratos costosos, pero, pero que valen mucho la pena. Tal vez uno de mis activos a los que más le guardo respeto, y por más de que ya no lo opero tanto como antes, mi activo favorito es el S&P 500, porque este activo me dio una de las operaciones más rentables de mi, de mi vida, tanto en términos de dinero como en términos de relación riesgo-beneficio. Nunca lo voy a olvidar, porque fue una semana antes de que yo cumpliera años, y por eso le guardo como tanto respeto. Y cuando opero el Standard & Poor's, lo opero como si estuviera negociando una cuenta de un millón de dólares. O sea, la verdad me concentro mucho, y por eso, cuando opero índices busco alineación perfecta. O sea, ahí sí me baso demasiado en alineación. Nos preguntan, Andrés, en acciones también haces la descomposición fractal, parecía la de Forex pero en temporalidades menores. Completamente. Así es, Andrés, en acciones lo que hacemos nosotros es que hacemos la descomposición desde el marco diario, pasando por cuatro horas, una hora, quince minutos, e incluso, en algunas ocasiones operamos marcos de cinco minutos o dos minutos, dependiendo, dependiendo la sesión. Por ejemplo, esta semana que, yo pensé que iba a estar lenta, pero no estuvo tan lenta, se operaron marcos de dos minutos, operamos también marcos de cinco minutos, pero pues bueno, digamos que lo bueno de tener esas varias alternativas de inversión, es que pues cuando uno está lento, generalmente el otro está bueno. Bien, ahora, hay momentos de, digamos, la primera semana de enero, siempre todos los mercados que nacieron se están muertos, de otros futuros, acciones, opciones, CFDs, ETFs, lo que sea, pero, esta semana, por ejemplo, la variación fue interesante, porque Parix estuvo súper, súper lateral, y acciones estuvo súper movida. Hola, Bayron, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Por acá uniendo ese Bayron al webinar de hoy. Listo. Para la otra semana, yo creo que vamos a tener buenas oportunidades. ¿Listo? Esperemos que ya haya mucho más movimiento. Yo creo que en índices van a haber muchas oportunidades, en las divisas como Canadiense Yen, en estados súper laterales, y eso es bueno, porque cuando se mantienen laterales, generalmente el despegue de la próxima semana, probablemente sea muy interesante. Yo sigo viendo el Canadiense contra el Yen muy alcista, es bueno que no haya despegado, porque cuando despegue, quiero que la haga en forma. Quiero que despegue de una manera que yo diga, se llevó el, se comió el movimiento en tres pelas de rango amplio, y pues me dio una utilidad, y una relación riesgo-beneficio excelente. Entonces me gusta el hecho de que no haya despegado. ¿Listo? ¿Qué más tenemos por acá? De índices bursátiles, el FTSE rompió con una ruptura en la resistencia. No, si es que están muy similares por el tema, digamos que esa subida se dio por pura volatilidad, de lo que apareció hoy en la FED. Es decir, en acciones sigues manteniendo la estructura de tu análisis fractal de mensual a 15 o 5 minutos, o cuáles serían los marcos referenciales. Pues Camilo, lo que pasa es que si tú mantienes un análisis de 15, de perdón, de mensual, se podría. Lo que pasa es que ya mensual sería una temporalidad demasiado, con demasiada información. Lo que puedes hacer es entonces, si es mensual a una hora, entonces, si quieres operar un marco de 15 minutos, ya no coges mensual, sino semanal. Si quieres operar un marco de 15 minutos, ya no tomas menos semanal, sino diario. Lo que sí recomiendo es nunca bajarse el marco diario, porque ya si uno omite el marco diario, está cayendo y cometiendo un grave error. David, ¿es cierto que el mercado va a estar martes? No, 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 espérame. No, en Forex, sin importar si llegase a ser festivo en Estados Unidos o lo que sea, el mercado va a abrir normal, pero espérame, miramos, en Investing, a ver si de pronto, pasa algo el lunes. Ya miramos. Un segundito, ponemos acá el calendario económico. A ver, en el de Investing, que es donde aparecen ya los días como tal. A ver. Viernes 10 de abril, próxima semana, lunes 13 de abril, no. Ah, sí, claro, festividad. Reino Unido, Alemania, Suiza, Italia, Francia, Portugal, España, Hong Kong, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Hay festividad en la Unión Europea, claro, el lunes de Pascua, la verdad, se me había olvidado por completo, pero, vamos a ver, quiero ver qué tantas noticias, ahí en un segundo pongo filtros, el impacto, volatilidad, a ver, qué noticias tendremos, a ver si tenemos alguna, no, nada. Probablemente, no, no va a haber cierre para el mercado de Porex, o sea, se va a poder operar, pero probablemente tengamos una sesión muy plana, muy, muy plana, porque cuando el mercado está así, pues, lo más probable es que el volumen disminuya bastante. Por acá nos dice Bayron, que aquí aprendiendo, qué bueno, excelente Bayron, que estás acá, aprendiendo con nosotros. Bien, ¿qué más tenemos entonces? ¿de divisas? ¿Qué pasó con el dólar? Miremos, démosle una revisada, por ejemplo, después de los débiles datos económicos en Canadá, se esperaba, yo les dije que esperábamos una volatilidad extrema, y la verdad, sí hubo volatilidad, pero no tal cual la esperábamos, digamos que el dólar cayó un poco, bien, me acuerdo exactamente cuál fue la vela de la sesión, pero a mí me parece que el dólar sigue siendo alcista, el pronóstico, realmente la tendencia sigue manteniéndose al alto, donde, digamos que se rompería esa hipótesis, si supera a la baja el nivel del 1.40 a 1.142, por debajo de ese nivel ya cambiaría la hipótesis completamente. Hola, buenas noches, el de Sampi recuperó en 15 días la mitad de la caída fuerte que tuvo, todos los análisis que he leído también, hablan de que estamos en puerta de una recesión, peor que la del 2008, no entiendo. Pablo, lo que pasa es que los indicadores macroeconómicos no se interpretan de un día para otro, la salud económica, si tú te vas, por ejemplo, al 2008, las gráficas no cayeron ese mismo día, bien, las gráficas caen por, de esa manera agresiva cuando hay pánico, pero si llegase a haber un comportamiento de recesión, los activos se tardan en caer, porque ya es un comportamiento fundamental, y no de pánico. hoy, claro, si tú ves los puertos débiles, datos en los NFP y demás, apuntan a que a mediano plazo, los índices van a caer, pero el alivio económico de la Reserva Federal, de los 2.3 billones, para pequeñas y medianas empresas, y para gobiernos locales, hacen que la volatilidad entraría, haga lo que hace, bien, que haga que el activo suba, sin embargo, el comportamiento va a ser bajista a mediano plazo, ¿listo? Esa lentitud de los mercados, veo que tiene mucho que ver, esa finalización de las velas en mensual, de indecisión en varios activos, dólar contra yen, euro contra dólar, es como si después de la volatilidad del coronavirus, todo regresara a donde inició, vamos a ver, euro dólar, bueno, sí, digamos que las velas de indecisión, a mí, el euro dólar, la subida que empezó a presentar, que antes del coronavirus, que fue esta gran, esta gran vela, dos velas de rango amplio, me parecían que, estaban marcando un activo alcista, en recuperación de su tendencia inicial, digamos que al menos, se iba a acercar a su tendencia principal bajista, en el mensual, sin embargo, viendo la debilidad ya en el semanal, yo creo que el euro dólar, sigue siendo bajista, lo que sí concuerdo contigo, es el dólar contra yen, el dólar yen, sí sufrió bastante, y yo creería, que este activo, sí, debería estar rompiendo, línea de tendencia, en el marco mensual, para tener, nuevamente, una tendencia, el cita que estamos esperando, pero bueno, ya está presentando buenas señales, yo creo que la otra semana, en el primer cabo, el domingo, vamos a encontrar, muy buenas oportunidades, no, el dólar va a trabajar, Francisco, mejor dicho, todos estos mercados, lo que es Forex, no va a dormir, lo que, lo que les digo es, seguramente, tengamos una sesión europea, muy, pero muy lenta, y probablemente, la americana también, y son las sesiones más líquidas, entonces, pues, sería un día, como para mirar, qué sucede con el mercado, como el lunes, tenemos nuestro primer mercado semanal, ya una revisión específica, de activos, lo que podemos hacer es ya, el lunes, sería nuestro domingo, nuestra preparación, para enfrentar el mercado de martes abiertos, ¿vale? Esto ya le había respondido, ¿no? El cálculo del lotaje, sí, ya me acordé, ya le había respondido acá a Camilo, que no me acordaba. Bien, pero pues sí, si se pueden dar cuenta, toda la semana estuvo muy plana, algo de volatilidad, hoy en pares como el euro, la libra con el tema de, Boris Johnson, pues, está, digamos que muy a la expectativa, hoy ya no se habló nada, eso preocupa, porque si no se habló nada, no se sabe con qué noticia vayan a salir, está, pues, en cuidados intensivos, según la información de un doctor, que dio en conferencia, en el diario de The Economist, el estado era muy grave, y tenía una complicación, no dio más detalles, pero pues eso podría afectar directamente, no solo a la libra, sino al índice bursate, porque las políticas económicas que se llevaban, podrían cambiar. Buenas noches, saludos desde Los Ángeles, California, tengo dos años en Forex, y he sido muy consistente, la pregunta es, ¿cuál es el secreto para llegar a ser rentable? Pues, a ver, el secreto yo creo que es, el manejo de emociones, y tener una muy buena gerencia y ejecución, si tú sabes gerenciar las posiciones, si arriesgas un dólar para ganar de tres, si eres capaz de abrir una posición, una operación en la noche, irte a dormir, porque sabes que tienes un stop loss, de que cualquier cosa, si se toca ese stop loss, pues tú ya estabas asumiendo un riesgo, de esa forma vas a poder ser rentable, digamos que el secreto también es trabajar muy duro, ¿no? Y no solamente, no creo que el trading sea, como algunos lo pintan como, no me gusta hablar en específico, pero hay algunas academias por ahí, que dicen que el gurú, por ahí algunos me entenderán, eso no existe, en el trading no existen los famosos gurús, y si existieran, pues entonces, todo sería muy fácil, ¿no? ¿Ya se recuperó Boris? ¿Nos dice Vairon? Ah, bueno, qué bueno, yo estaba leyendo por ahí, ayer, pero hoy no vi noticias, de Boris, entonces pensé que cuando no publican noticias, generalmente es que el tema, entonces, bueno, se mejoró, vamos a ver qué pasó, porque eso, digamos que tenían mucha duda, mucha expectativa a la libra, ya tuvo un comportamiento muy similar al del euro, la libra sí se ve un poco más alcista, pero finalmente, es que el marco semanal, es el que me dejan dudas, pero de pronto la libra la próxima semana nos dé una operación en largo, vamos a ver, vamos a esperar a ver cómo reacciona, ah, bueno, muchas gracias David y Byron, acá comentándome, yo no, no sabía, Boris ya salió de cuidados intensivos y se recupera, súper bien, ya desde que haya salido de cuidados intensivos, la cosa significa, que mejoró bastante, y seguramente, pues eso traiga también menos volatilidad para la libra, tendremos un activo más, más estable, mucho mejor para nuestras operaciones intradiarias, e incluso aquellas de tipo swing, ¿listo? recuerden que nosotros somos más traders intradiarios, dejamos las operaciones por horas, o a veces, días, antes yo las dejaba por semana ya, no tanto, yo las dejo de lunes a viernes por mucho, mentalmente, Abel, te recomiendo mucho el libro, el entrenador de trading, de Fred St. Barger, los voy a escribir acá, él te enseña las claves, paso por paso, de cómo prepararte, yo te las puedo decir acá, pero entonces, no tendría sentido porque, necesito que tú entiendas, él te muestra esa preparación, incluso hay ejercicios de meditación, te voy a decir la que a mí más me gusta, me siento, enfrente del computador, cierro los ojos, y empiezo a imaginarme, el mejor trader que soy, bien, digamos, si una figura, que no sea Warren Buffett, o sea, Mike Douglas, algún trader, bueno, el mismo Fred St. Barger, es mi ídolo a seguir, me imagino cómo estaría operando, ahora, puedo coger el mouse, puedo coger mi laptop, y demás, pero no estoy abriendo posiciones, y obviamente, el mercado tiene que estar cerrado, ejemplo, cinco de la mañana, una cosa así, empiezo a imaginarme en las operaciones, empiezo a imaginarme tal cual, dónde entro, por qué entro en ese patrón, cómo lo gerencio, despego al alza, me toco esto plus, y, eso hace, que cuando entres a operar, en el momento, estés mucho más tranquilo, los ejercicios de respiración, también son fundamentales, ¿listo? pero entonces, Fred St. Barger, lo explica, de una manera muy detallada, nos dice acá Francisco, esta recesión, creará un cambio de tendencia, que se pueda operar, en el mercado, se volverá inestable, no, para nada Francisco, en una recesión, el problema, es que muchas veces, cierran las bolsas, y en el cierre de bolsas, si es, digamos que hay peligro, de gaps y demás, pero en recesión, pues uno puede operar, lo que quiera, ventas en corto, eso si no, yéndose a la baja, pero, eso es lo bueno del trading, uno puede operar, al alza y a la baja, estoy con ganas, de usar TICMIL, porque usé, su bono de bienvenida, y es muy bueno, casi nada de SPED, no hay comisión, pero en Argentina, no tiene ningún método de depósito, que sirva actualmente, por el CEPO, Agustín, que mal, la verdad, no sé mucho de eso, de cuentas, ya te comunicaste con soporte, si quieres, escríbele a ellos, de pronto hay alguna, alguna solución, pues me parece muy, muy lamentable escuchar, que no, no se puede, pero, pues, yo la verdad, no, de depósitos y demás, transferencias, si toca ya directamente con soporte, porque yo, la verdad, eso si no, no tengo ni idea, listo, pero, pues bueno, de pronto haya alguna, que otras soluciones, sin embargo, que yo también voy a preguntar, voy a preguntar, en un método de depósito, de pronto, si te conectas conmigo, el domingo, a las 7 de la noche, te doy una respuesta, si es cuando, si mañana, de pronto mañana viernes, me conteste, y pregunto, abrigo sobre tu caso, listo, Agustín, a ver si de pronto hay, alguna, alguna solución, miren, es que, quieren ver el resumen de la sesana, de, el resumen de la semana, en un activo canadiense, esto fue la semana, la lateralidad, una etapa, tres, en ciclos económicos de mercado, movimientos muy planos, las, comunes, velas de rango estrecho, colas de techo, marcando volatilidad, colas de piso, marcando volatilidad, no son indicadores, la única operación que tuvimos, si recuerdan, fue en este activo, precisamente en canadiense, que nos dio un uno a uno, bueno, no sé si la estoy trazando, porque a mí me daba un uno a uno, exactamente, un uno a uno, esta semana, en una semana tan quieta, es, es un motivo de alegrarse, porque, en una semana, si uno, uno puede terminar, con muchos stops, ¿cuándo se podría hacer la sesión, que hiciste con Forex Tester? Bueno, el problema, Andrés, estoy tratando de, de hacerla, sino que es que, la licencia que tenía, creo que ya expiró, entonces me toca ver, si la red nuevo, pero me toca ver, las tarifas nuevas, de Forex Tester, y con base en ellas, te aviso. Hola Sebas, ¿cómo van? Buenas noches. ¿Cuáles son tus señales, que te hacen entrar en un trader? O sea, la formación en Paycolas, por favor. Saravia. Vale, mira, pues, ejemplo, el canadiense Yen, nos dio, la semana pasada, lo que llamamos, bueno, la semana pasada no, perdón, esta semana, lo que fue el lunes, y ya se me hace la semana pasada. Voy a poner una figura, acá un rectángulo, mira, esto, de acá, es una formación en Paycolas, bien, tienes un hasta, y esta sería la famosa bandera, y por ende, simula una P, una letra P, cuando rompe la resistencia, mira como el activo despega. Ahora, esta, claro, en cuanto a entrada, es muy buena, muy, muy buena, pero, si tú únicamente, encuentras esto en un marco de una hora, eso no te va a indicar una operación, tienes que alinearla, en múltiples marcos de tiempo, pero para ejecución, esta, es la mejor, pues, es una de las mejores entradas, una formación en Pay, aunque a mí me gusta más, los mínimos mayores y demás, lo que pasa es que son un poquito más complicados, de entender, pero las formaciones en Pay, hay que también tener imaginación, ¿no? hay gente que diría, no, esto no me parece una Pay, hay que tener alguna imaginación. El strategy tester, vale, claro que sí, Bayron, voy a probarlo este, la próxima semana lo pruebo, aprender a usarlo también, porque nunca he usado, ese, strategy tester, entonces, voy a, analizarlo, a probarlo, y cuando aprenda a utilizarlo bien, en detalle, hacemos una sesión, con ese. Mercado pago, me figura como opción de depósito en TIC mismo. Voy a preguntar a Agustín, ¿vale? Yo pregunto, a ver, tu caso exacto, y si no hago que se comuniquen contigo, les voy a pasar igual tu, tu usuario acá, en los comentarios ya queda, para que allí se comuniquen contigo, y pues te den una, una respuesta, a ver si hay alguna solución. Bien, eso es lo que tenemos entonces, en el mercado financiero, dos que, yo sé que hay gente que está, operando, no creo que vaya a haber mucha volatilidad, traten de, lo que siempre les recomiendo, no dejen operaciones abiertas los fines de semana, menos ante, pues, tanta volatilidad que estamos viviendo con esto de la pandemia, es muy importante estar, digamos, que gerenciando muy bien las operaciones, cuidando mucho los stop loss, estar muy, pero muy pendientes, y abren un trade, pues no dejarlo abierto el fin de semana, tomar utilidades, digamos, ya, un método más agresivo de gerencia, porque pues en estos momentos, así lo demanda el mercado, ¿listo? ¿Tienen más preguntas? ¿Alguien más quiere saber algo más del mercado? Bueno, por aquí me había preguntado, creo que fue, ah, bueno, me pregunta Héctor, que un libro para estudiar patrones de velas, te recomiendo mucho, el de análisis técnico de John Murphy, muy, muy bueno. Alguien me ha preguntado sobre las colas de piso, a ver si encuentro una cola de piso, bueno, mira, por ejemplo, el Dax, estaba haciendo, hizo una cola de techo magnífica en el marco diario, una gran cola de techo. ¿Por qué no funcionó? Pues porque la Fed le puso esto, le puso, los 2.3 billones de dólares, le dañaron absolutamente todo. Pero esa cola de techo, era una, digamos que un patrón, de finalización. Ahora, un patrón de finalización, se tiene que comprobar en marco cinturadía, y te das cuenta, ¿cómo lo compruebo yo? En mi caso, le tracé una línea de tendencia en H1, se vulneró, busqué patrón, nunca se dio porque fue un fallido, siguió a la alza, entonces, pues nada, simplemente dije, no hay absolutamente nada que hacer en el Dax. Juan David, la verdad, no utilizo robots, pero, creo, no sé si hay una, hay una niña que se acaba de unir a Tickmill, que sí sabe mucho de esto, de trading automatizado. No sé si ella vaya a dar webinars, o solamente vaya a escribir artículos, pero, seguro, seguro va a escribir artículos, ¿vale? Pero, creo que también va a dar webinars, no estoy, no estoy completamente seguro, y ella sí hablaría de ese tema. Si el trading es afectado por la pandemia, y puede desaparecer, no, pues Carlos, la verdad, o sea, ¿qué pasa? ¿Para qué un broker? ¿Sí? Un intermediario, se quiebre, pues, en estos momentos creo que es muy difícil, porque la gente incluso, en estos momentos de crisis, pues lo que busca es un ingreso secundario, y el trading lo es. Entonces, el trading jamás va a desaparecer, ¿no? Nunca, jamás. O sea, nunca jamás va a desaparecer. Si desapareciera, pues desaparecería la economía mundial. ¿Hay algún canal de YouTube serio que te haya servido? No, no, Andrés. La verdad, YouTube, no, nunca, nunca vi, pues hay unos, pero, digamos que los que yo veía, era solamente como información complementaria, que era con unos traders, que con los que yo aprendí a operar acciones, hace unos tres años más o menos, pero, digamos que ya son muy, muy avanzados, y son muy directos al, al tema de acciones, ¿no? No, no hablan, digamos, del mercado futuro, Forex, nada. José, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, así es, desde las 7.30. Me pregunta, Abel, ¿por qué no me puedes encontrar en Facebook Engineering? ¿Qué es eso? No sé qué, no sé qué es Facebook Engineering, Abel. Acá nos dice David, el canal de YouTube de Tic Milo. Bueno, sí, exacto, el canal de YouTube, donde quedan estas grabaciones. Álvaro, casi que unos, rentable, rentable, casi un año, un año más o menos. Va a ser esa formación de MPL, que en la entrada estaba desde abajo, cuando, cuando rompiera la resistencia. Yo la puse, a ver, vamos a hacer una simulación, un backtest. Esto no existía, Porque esto no existía, no me acuerdo si fue el lunes o el domingo. Fue el domingo. Yo la puse, a ver, hizo estas colas de piso, marcando la finalización. A mí se me activó lastimosamente, bueno, lastimosamente no, porque mi lugar salió bien, pero se me activó en esta zona, y me asustó, porque pues se acercó mucho al stop. Bien, porque se activó en plena sesión americana, tres de la tarde, cuando ya pasaron los doldrums, bien, mucha lentitud de mercado, después ya despegó. Me hubiera gustado, pues, para tranquilidad psicológica, que hubiera despegado en la asiática. La entrada era esta zona, en la ruptura, o sea, la ruptura, fue la confirmación, de que la actividad iba a despegar. Claro, análisis técnico, de John Murphy, ahí lo escribí, ¿vale? John Murphy. El oro, Luis, pues el oro está supremamente alcista, sin embargo, hay que esperar a ver, qué hace en la sesión de mañana, o dependerá, para esta semana no veo más operaciones, debería estar corrigiendo, o incluso cayendo un poco. que no dicen la verdad, nos dice Abel en los videos de YouTube, pues sí, es que, hay muchos traders, la verdad, Abel, que, pues, lo que yo te digo, o sea, nunca se fijen en las ganancias, en cuanto a términos de pips, o de dinero, sino, realmente, cuánto arriesgan, y cuánto ganan, según lo que arriesgan. Porque de verdad, o sea, yo les puedo mostrar una cuenta en verde, de 50 mil dólares, y ustedes dirán, wow, increíble, pero si arriesgué 700 mil dólares, para ganarme 50 mil, en una pérdida, no me podría recuperar, entonces, siempre les recomiendo eso. Todo se basa en la relación, riesgo-beneficio, ¿listo? A ver si por acá, en GoToWebinar, que a veces no me llegan las notificaciones, no, todo bien, todo bien, ¿cierto? Bien, súper. Bueno, muchachos, eso es lo que vemos para el mercado, semana es supremamente lenta, esperemos que la próxima semana, yo creo que a partir del martes, ya se va a reanudar todo, ojalá volvamos a la volatilidad normal, pues no a la volatilidad, a los movimientos normales de los activos, que nos permitan, pues, encontrar operaciones interesantes, de 3, 4, 5, aún, la relación riesgo-beneficio, que es las que buscamos, y que pues el mercado tenga un comportamiento, un poco más movido, ¿listo? Les mando un abrazo, nos vemos entonces, el domingo, con una revisión general de mercado, y el lunes ya tendremos nuestro premercado, ya, semanal, el domingo también, va a estar este webinar, en GoToWebinar, ¿listo? Entonces, ya está programado, para los que quieran entrar, 7 pm, en GoToWebinar aparece 7.30, pero los domingos, lo estamos dando a las 7, en punto, ¿listo? Un saludo para todos, cuídense mucho, y nos vemos entonces el domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!